¿Qué es el DMCO? Dimetilsulfoxido ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Cuáles son las dosis? DMCO, muchas aplicaciones y una gran controversia El dimetilsulfoxido es realmente un subproducto de la industria de la madera Ha estado en uso como un disolvente comercial desde 1953 También es uno de los agentes farmacéuticos más estudiado Pero menos comprendido de nuestro tiempo Por lo menos en los Estados Unidos Según el Dr. Stanley Jacob Exjefe del programa de trasplante de órganos En la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon en Portland Más de 40.000 artículos de su química Han sido publicados en revistas científicas Que junto con miles de estudios de laboratorio Proporcionan una fuerte evidencia De una amplia variedad de propiedades A nivel mundial Unos 11.000 artículos Se han escrito sobre las implicaciones médicas y clínicas Y en 125 países de todo el mundo Incluyendo Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Japón Los médicos los recetan para una variedad de dolencias Incluyendo el dolor, la inflamación, la esclerodermia, la cistitis, la artritis Y la elevación de la presión intracranial Sin embargo En los Estados Unidos El DMCO tiene la aprobación solo Para su uso como un conservante de órganos para trasplante Y para la cistitis intersticial Una enfermedad de la vesícula Ha caído en la sombra Y fuera de la corriente principal del discurso médico Lo que lleva a algunos a creer que fue desacreditado La verdad es más complicada DMCO Una historia de controversia La historia de DMCO como un producto farmacéutico Se inició en 1961 Cuando el Dr. Jacob Era el jefe de programa de trasplante de órganos En la Universidad de Oregon Health Sciences Mientras investigaba su potencial como conservante de órganos Rápidamente descubrió Que el DMCO penetraba la piel rápidamente Y profundamente sin dañarla Estaba intrigado Así comenzó su investigación de la medicina Los medios de comunicación pronto se enteraron de su descubrimiento Y no pasó mucho tiempo antes de que la prensa La industria farmacéutica Y los pacientes con una variedad de problemas médicos Se interesaran por el DMCO Este interés público Tan temprano Interfirió en la investigación Y experimentación Del uso seguro y controlado Y pudo haber Contribuido a la desconfianza de la comunidad médica Convencional en él La FDA y el DMCO En la primera oleada De entusiasmo Por el DMCO Seis empresas farmacéuticas Embarcaron en los estudios clínicos Luego En noviembre de 1965 Una mujer en Irlanda Murió de una reacción alérgica Después de tomar DMCO Y otras varias drogas Aunque la causa exacta de la muerte de la mujer Nunca se determinó La prensa informó De que fue el DMCO Dos meses más tarde La FDA cerró los ensayos clínicos En los Estados Unidos Citando la muerte de la mujer Unos 20 años Y cientos de estudios en humanos No se han reportado otras muertes No tienen los cambios en los ojos De los seres humanos Que se han documentado reclamado El doctor Jacob Cree que el DMCO Mataría los intereses De la industria farmacéutica Ya que es un medicamento Que podría poner fin A mucho sufrimiento Jack de la Torre Profesor de neurocirugía Y de la fisiología En la Universidad de la Escuela de Medicina De New Mexico En Albuquerque Un pionero en el uso del DMCO Y la lesión cerrada en la cabeza Dice Hace años que la FDA Tenía una idea Ya que pensaba que el DMCO Era algún tipo de medicina De aceite de serpiente Había gente ahí Que fueron rechazados Para estudiar el compuesto A pesar de que se sabía Muy poco sobre ella La FDA Otorgó recientemente El permiso para llevar a cabo Ensayos clínicos En el campo de la lesión En cabeza cerrada Del doctor de la Torre El DMCO Penetra en las membranas Y alivia el dolor La primera cualidad Que golpeó al doctor Jacob Acerca del DMCO Era su capacidad De pasar a través De las membranas Una habilidad Que ha sido verificada Por numerosos estudios Posteriores Para hacer esto El DMCO Varía Proporcionalmente Con su fuerza Hasta una solución Al 90% A partir del 70% Al 90% Se ha encontrado Que es la fuerza Más eficaz A través de la piel Y Curiosamente El rendimiento Cae con concentraciones Superiores Al 90% Las concentraciones Más bajas Son suficientes Para cruzar Otras membranas Por lo tanto 15% De DMCO Sería suficiente Para penetrar En la vejiga Además El DMCO Puede llevar A otros medicamentos Con él A través De las membranas Es mayor Éxito Fue Transportando Algunos medicamentos Tales como El sulfato De morfina Penicilina Esteroides Cortisona Y otras Tales como La insulina Esta propiedad Permitiría Al DMCO Actuar Como un nuevo Sistema de administración De fármacos Que reduciría El riesgo De que ocurra Una infección Cada vez Que se penetra En la piel El DMCO Tal vez Se ha usado Más ampliamente Como un analgésico Tópico En un 70% De su uso Los estudios De laboratorio Sugieren Que el DMCO Elimina El dolor Mediante El bloqueo De nervios Periféricos Varios Ensayos Clínicos Han demostrado Su eficacia Una serie De equipos Deportivos Y atletas Olímpicos Han utilizado DMCO Aunque algunos Se han cambiado A otras modalidades De tratamiento Ya que alegan Que cuando cesa La administración También lo hacen Los efectos Del DMCO Pacientes Con dolor Crónico A menudo Tienen que aplicar La sustancia Durante 6 semanas Antes de que ocurra Un cambio Pero muchos Reportan alivio En un grado Que no habían podido Obtener de ninguna Otra fuente El DMCO Y la inflamación El DMCO Reduce la inflamación Por varios Mecanismos Es un antioxidante Un eliminador De los radicales Libres Que se acumulan En la zona De la lesión Esta capacidad Se ha observado En experimentos De laboratorio Con animales Y en 150 Pacientes Con colitis Sulcerosa En un estudio Ale Autorizado Después Doble ciego En Bagdad Irak El DMCO También Estabiliza Las membranas Y retarda O detiene Las fugas De las células Dañadas Stephen Edelson Que practica La medicina En el centro De salud Ambiental Y prevención De Atlanta Ha utilizado Ampliamente El DMCO Durante 4 años Lo utilizamos Por vía intravenosa Así como A nivel local Dice Lo usamos Para todo tipo De condiciones Inflamatorias De las personas Con artritis Reumatoide A las personas Con síntomas Crónicos Lumbares De tipo Inflamatorio Cualquier 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 Tipo De proceso Autoinmune El DMCO No es una cura Continúa Es un Enfoque Sintomático Utilizado Mientras Se trata De averiguar Por qué El individuo Está desarrollando Ese proceso Cuando Los pacientes Llegan Con artritis Reumatoide Los ponemos En DMCO Intravenoso Tal vez Tres veces A la semana Mientras Que estamos Evaluando Las causas De la enfermedad Y es increíble El grado De libertad Que reciben Es realmente Un tratamiento Dramático En cuanto A los efectos Secundario El doctor Edelson Dice Ocasionalmente El paciente Va a desarrollar Un dolor De cabeza Cuando se utiliza Por vía Intravenosa Ya que Está relacionado Con la dosis El DMCO Fue el primer Antiinflamatorio No esteroideo Descubierto Desde La aspirina El señor Bristol Cree que Fue ese Descubrimiento Lo que Estimuló A las Empresas Farmacéuticas En el desarrollo De otras Variedades De antiinflamatorios No esteroideos Las compañías Farmacéuticas Alegaban Que si el DMCO Puede hacerlo Se podía crear Otro parecido Dice el señor Bristol La vergüenza Es que el DMCO Es menos Tóxico Y tiene menos Efectos secundarios Que ninguno De ellos El colágeno Y la esclerodermia La esclerodermia Es una enfermedad Considerada rara Que resulta De la formación Anormal De colágeno En el cuerpo El cuerpo Se hincha La piel Especialmente En las manos Y la cara Se convierte En densa Correosa Se forman Depósitos De calcio En las articulaciones Causando Dificultad De movimiento La amputación De los dedos Afectados Puede ser Necesaria En algunos Casos La causa De la esclerodermia Es desconocida Y Hasta que llegó El DMCO No existía Ningún tratamiento Eficaz Desconocido Arthur Sherville MD Del Departamento De Enfermedades Reumáticas Y Patología En The Clinic Foundation En Cleveland Realizó un estudio Utilizando DMCO Con 42 Pacientes Con esclerodermia Que ya se habían Agotado Todos los tratamientos Posibles Y sin alivio El doctor Sherville Y sus colaboradores Concluyeron Que 26 De los 42 Mostraron mejoría Buena O excelente Se observaron Mejoría De las úlceras Isquémicas En mano El alivio Del dolor Y la rigidez Y un aumento En la fuerza Los investigadores Señalaron Hay que destacar Que estas mejorías Nunca han sido Observadas En cualquier otra Forma de terapia Diez investigadores En otros estudios Ya han llegado A similares Conclusiones ¿Ayuda El DMCO En la artritis? Era inevitable Que el DMCO Con sus efectos Contra el dolor Y efectos Antiinflamatorios Se empleara Contra la artritis Sin embargo La FDA No ha dado Su aprobación Para esta indicación Y De hecho Rechazó Tres solicitudes De nuevo Fármaco En investigación Para llevar A cabo Amplios Ensayos Clínicos Por otra parte Su uso Para la artritis Sigue siendo Controvertido Robert Bennett Profesor De medicina Y jefe De la división De la artritis Y las enfermedades Reumáticas En la Universidad De ciencias De la salud De Oregon Universidad Del doctor Jacob Dice que otros Medicamentos Funcionan mejor David Sobel Y Arthur Klein Llevaron a cabo Su propio estudio Informal De 47 pacientes Con artritis Utilizando el DMCO Como preparación Para la escritura De su libro La artritis Lo que funciona Y que llegaron Y que llegaron A la misma Conclusión Sin embargo Los estudios De laboratorio Han indicado Que la capacidad De DMCO Como un eliminador De radicales Libres Sugiere Un papel Un papel importante Para la artritis El comité De ensayos Clínicos De medicamentos De la asociación De reumatismo Japonesa Llevó a cabo Un ensayo Con 318 pacientes En varias clínicas Usando 90% De DMCO Y llegó A la conclusión Que el DMCO Aliviaba El dolor Y aumentaba La amplitud De movimiento Articular Y la fuerza De agarre Se utiliza Ampliamente En la antigua Unión Soviética Para todos Los diferentes Tipos de artritis Como lo es En otros países En todo el mundo El doctor Jacob Sigue Convencido De que puede Desempeñar Un papel Importante En el tratamiento De la artritis Hablas Con los veterinarios Asociados A cualquier Pista de carreras Y usted Encontrará Que hay apenas Un animal El cual No haya sido Tratado Con DMCO Y un veterinario No va a dar A su paciente Algo que no funciona No hay efecto Placebo En un caballo El DMCO Y el sistema Nervioso Central Desde 1971 El doctor De la torre A continuación En la universidad De Chicago Ha experimentado El uso De DMCO Con una lesión En el sistema Nervioso Central Trabajar Con animales De laboratorio Descubrió Que el DMCO Disminuyó La presión Intracranial Más rápido Y más eficazmente Que cualquier Otra droga El DMCO También estabiliza La presión arterial Mejora La respiración Y el aumento De la producción De orina Cinco veces Y aumenta El flujo sanguíneo A través De la médula Espinal Desde entonces El DMCO Se ha empleado Con los pacientes Humanos Que sufren Trauma grave En la cabeza En un principio Aquellos Cuya presión Intracranial Se mantuvo Alta A pesar De la administración De manitol Esteroides Y los barbitúricos En los seres humanos Así como De los animales Se ha demostrado Que es el primer Medicamento Para la presión Intracranial Y el número Uno Contra un traumatismo Cranocefálico Grave Creemos Que el DMCO Puede ser Un producto Muy bueno Para el accidente Cerebrovascular Dice el doctor De la torre Y que es una Enfarmadad Devastadora Que afecta A muchas más Personas Que las lesiones En la cabeza Hemos hecho Algunos ensayos Clínicos Preliminares Y hay una gran Cantidad De los datos En animales Que muestran Que se trata De un muy buen Agente Para disolver Coágulos Otras aplicaciones Posibles Del DMCO El señor Bristol Habla de la frustración Acerca de los Hallazgos Importantes Que nunca Se han dado Seguimiento A causa De la dificultad De encontrar Financiación Y por qué Tener en su Currículum En estos días Que usted Ha trabajado En el DMCO Es el beso De la muerte Simplemente Crea Demasiada Controversia Un ejemplo De algunas Otras aplicaciones Posibles Test Del DMCO Son Siempre Se ha utilizado Para promover La curación Las personas Que lo tienen A mano A menudo Lo utilizan Para pequeños Cortes Y quemaduras Y señalan Que la recuperación Es rápida Varios estudios Han documentado El uso Del DMCO Contra el daño En los tejidos Blandos La muerte Del tejido Local Úlceras En la piel Y quemaduras En relación Con el cáncer Varias propiedades Del DMCO Han ganado La atención En un estudio Con ratas Se encontró Al DMCO Para retrasar La propagación De un cáncer Y prolongar Las tasas De supervivencia En otros estudios Se ha encontrado Para proteger Las células No cancerosas Mientras que Potencia La acción De la gente Quimioterapéutico Además De su capacidad Para disminuir La presión Intracranial Después De una lesión Cerrada De la cabeza El trabajo Del doctor De la torre Sugiere Que el fármaco Puede en realidad Tener la capacidad De evitar La parálisis Dada su capacidad De limpiar Rápidamente Los desechos Celulares Y detener La inflamación Que impide Que la sangre Alcance El tejido Muscular Lo cual Conduce A la muerte Del tejido Muscular El DMCO Con su gran Poder antioxidante Podría utilizarse Para mitigar Algunos De los efectos Del envejecimiento Pero poco Se ha hecho Para investigar Esta posibilidad El DMCO En el futuro Dada las dificultades Con la que El DMCO Ha topado Hasta el momento Y el reciente Desarrollo De nuevas drogas Que llevan a cabo Algunas de las mismas Funciones Se deduce Su dudosa Salida Comercial El Dr. Jacob Y el Dr. De La Torre Ven la aprobación De la FDA Del DMCO Para la cistitis Intersticial Y los ensayos Para el traumatismo Craneal Cerrado Como nuevos Indicios De esperanza El Dr. Jacob Sigue creyendo Que el DMCO No debería Ni siquiera Ser llamada Una droga Es más bien Un nuevo principio Terapéutico Con un efecto En la medicina Que será Profundo En muchas áreas Si eso es verdad No puede ser Conocida Sin extenso ensayo Informó públicamente Puede ser Prematuro Pedir la plena Habilitación Del DMCO Pero es hora De llevar a cabo Una investigación Exhaustiva De su verdadero Rango De capacidades Y bueno He tenido La oportunidad De utilizar El DMCO Por ya Varios años Las dosis Que recomiendo Personalmente Si estas Padeciendo Alguna Alguna Enfermedad Fuerte Recomiendo Una cucharada Sopera Con agua Con medio vaso De agua En la mañana Y media Y otra cucharada En la noche Esa es la dosis Máxima De otra manera Una cucharada En la mañana Para cualquier otro Padecimiento Es maravilloso El sabor Es un poco Como de ajo Y uno puede Oler al principio Especialmente Si está Muy enfermo Uno tiende Como a Prespirar El olor Y el sabor A veces No es agradable Se puede Mezclar Con algún Jugo Para que Uno pueda Ingerirlo Más Fácilmente En cuestión Tópica Se recomienda Lo recomiendo Personalmente Mezclar Cuando hay dolor Con un poco De aceite De coco Una cucharada Con un poco De aceite De coco Para diluirlo Y frotarlo Cuando se combina Con el agua Se calienta El agua Hace una reacción Y también Se siente A la piel Si uno Lo utiliza Directo En ocasiones Puede Producir Irritación O sea Que es recomendable Probar En un área De la piel Poner un poco Para ver Cómo se siente Uno de los Grandes Beneficios Es Como antioxidante Ayuda A eliminar Los radicales Libres Especialmente Los hidroxilos Los OH Que son Los más Dañantes Es excelente Para hacerlo Y es una De las Causas Porque Es un Potente Antiinflamatorio Personalmente Lo recomiendo Utilizarlo Tomarlo En verdad Al menos Un mes Diariamente Para ver Los resultados Y se sorprenderán Muchas personas Están buscando De alguna manera Medios Métodos Naturales Todos los Videos Que publico Son Productos O son Sustancias O son Cosas Que nos Ayudan A mejorar Nuestra salud Y que yo He utilizado Ya por Vario tiempo He hecho Las pruebas Conmigo Antes de Publicar Y publico Información Que Siento Es relevante Y que nos Puede Ayudar En nuestro Proceso Si tienes Alguna Duda Acerca Puedes Dejar Un Mensaje Suscríbete Al canal Para recibir Más Información De Cómo Sanar Naturalmente Muchísimas Gracias Por su Atención Atención Atención